Bienvenidos a Perlas Investigativas Una mirada distinta al periodismo de investigación Porque yo soy así Más sorprendente que las apelaciones de este país Más directa que el doctor Pinorgoti Y más posi que el relleno navideño Y hablando de Navidad La verdad es que la gente se aloca Desde noviembre empiezan el corre-corre Aprovechalos, Black Friday y todas estas historias Pero ¿por qué adelantarnos tanto? Si la Navidad es en diciembre 25 de diciembre Por eso en Perlas Investigativas tenemos ¡Detente! ¡Navidad! Es el 25 de diciembre ¡Veamos! Desde finales de octubre el comercio comienza a bombardear con la temática navideña Que compre su arbolito ahora y páguelo desde marzo Compre sus regalos ahora y reciba meses de gracia Y así un din-don-dan, din-don-dan A muchos no les preocupa Pero a otros les estresa ¿Cómo evitarnos el estrés navideño desde ya? Bueno mira yo te agradezco por invitarme a este prestigioso programa Que se lo ve en todas partes del mundo Mira yo lo veo, tú sabes muy bien que no soy de acá Yo soy australiano Me cuesta un poco hablar el castellano Incluso a cargo de una compañera que me ando con el libro Y a cada rato me hacen la traducción porque me cuesta Pero gracias, te agradezco por haberme hecho esta invitación Bueno ya se lo ve el día miércoles porque estamos un día antes Estamos adelantados con los chinos Entonces yo creo que dos días Entonces bien bien bonito tu programa Si no, no estuviera aquí Tú sabes que tú invitas a personas de celebridad Bueno vamos al punto específicamente Concretando Este tema de la navidad Este tema de la navidad Que la gente se apresura Anticipadamente Ya la gente anda con este Y no solo aquí este fenómeno Es a nivel mundial Mira yo que ya en mi país, en Australia Yo siempre compro en enero para diciembre Todas mis cosas Porque me manejo de otra forma Es otro mundo ya Entonces acá la gente no ve Lo ve el asunto espiritual Si no lo comercial Bueno si ahora se acerca esta fecha navideña Y la verdad es que complica un poco El tema de los regalos Las tareas también están reventadas Desde el día del niño, el día del padre Y ya ahí no hay Pensando en cumplir con los niños Y solo con mis hijos Voy a cumplir porque A mi mujer no le voy a dar nada Y mi suegra también este año salió mal parada Y mi mamá quiere alcance el regalo Desde el día de la madre Pero está complicado No hay Lo importante es La cena navideña Tampoco es para el pavo Comer pollo nomás La presión y el estrés navideño Es un hecho Se percibe en el ambiente Y hay un dicho que reza No por mucho madrugar Amanece más temprano Pero al parecer al sector comercial No le interesa ¿Sabes cuál es el problema de estas fechas? Es que estas fechas son Poco, pero, o sea Estresan Porque Estas fechas Solamente piensan en regalos En regalos Y No hay No hay Para los regalos Y Yo les digo a todo el mundo que No hay regalos No te da regalos Y yo me estreso Pero Mientras me estreso Igual espero que alguien me dé un regalo Porque uno no espera, ¿no? Los regalos de otra persona Pero No hay plata Bueno, llegando O llegando conclusión De toda esta Esta revolución Se puede decir así De 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 comercio, ¿no? El problema en sí Es decir Porque yo Tú sabes que yo tengo bastante Conocimiento de esto El problema en sí Es el estrés El estrés Te mata, ¿no? Porque El estrés mueve plata Y a veces no hay dinero O sea, la gente se estresa Que la compra del tío Que la compra de las mujeres Que a los hijos Que al jefe Que pueda La mansita Por ahí Tú sabes que tengo una mansita En el cerro Bueno, porque yo no me estreso Porque yo le giro un cheque Y Ella se compra lo que quiera No Pero eso no lo vas a poner Eso Entonces En sí El estrés Es lo que Demanda la gente A estar así Conflictiva Entonces Que hay tantas rompas Que hay tantas cosas Entonces Todo esto es El problema De que La gente a veces Se estresa Mira yo en Australia Ya tengo mi Mi consultorio Ya tengo Yo doy consulta O sea Siempre un día antes Porque tú sabes Que vivimos un día adelantado ¿No? Este Mejor Más que los chinos ¿No? Entonces La gente va allá A mi consultorio Bastante gente Me llama ¿No? Consulta Yo ya tengo consultas Demasiadas Y ellos van con su mascota ¿No? Acá es el perro La mascota Allá son los canguros Son unos animales Inmensos De dos metros y medio Unos ratones grandes Pero yo En mi oficina O sea En mi oficina Hacia en mi Incluso doctorio Tengo un pato inmenso Inmenso O sea Prácticamente Tengo como un zoológico Y todos los canguros Van ahí Incluso Hay una persona Que sabe Que les da de comer Mientras Ellos están allá Se están haciendo Acá los pacientes No estoy haciendo O sea Lo estoy tratando Entonces Toda esa cuestión De estrés Allá en mi En mi país ¿No? Yo los Incluso A veces es gratis A veces porque hay gente Que tampoco no tiene plata ¿No? Porque eso Por el estrés De las aves Entonces ¿Qué te puedo decir? Entonces esos animalitos También se estresan Allá Pero hay otra persona Que también le da Una charla De estresimiento Para los animales ¿No? Bueno Y ahora Estos temas de navidad Uno lo complican Lo ponen a pensar mucho Si Estaba pensando En visitar a un psicólogo Pero No tengo plata Y visitarlo cerca A navidad El psicólogo Te espera con la botellita Pero no es para chupar Sino para que se la regale Y No sé Hermano Esperar que pase Y a ver Ojalá que el próximo año Sea mejor Porque Este año no es regalo Vamos a hacerle locos Una oficina Para la fecha Del amigo secreto Ni siquiera comer No tengo No tengo que dar Hermano Entonces El problema de esta fecha Es que O sea Hasta El colegio de mis hijos Hay que estar llevando regalos Y Un regalo por acá Compañeritos Y de mis oficinas Hace ese juego Hay que darle regalo Como que si no tuviera Y ¿Cuál es el problema? No hay plata Yo no voy a estar dando regalos Si No me alcanza Pues el suelo Aparte de que mis hijos También tienen que llevar regalos Y aparte También tengo que darle regalos Al que pasa por ahí también Que me cuida el carro O sea Oiga Mi regalo Como que no tiene No tengo ni para pagarle el parqueo Y quiere regalo Al parecer Taparse los ojos Y abstraerse De esta invasión De la navidad No es tarea fácil Ni solución inmediata Porque cuesta enfocarse En que no hay bolsillo Que soporte las supuestas promociones ¿Pero qué opinan los ciudadanos? Estoy esperando que me paguen el décimo Para ver si esta quincena de diciembre Ya le voy a comprar los regalos de navidad A mis hijos No viejo No viejo Aún no Estoy esperando la quincena Para comprarme ese El regalo Estoy esperando que me paguen el décimo O la quincena Para recién comprarlo Con eso compro mi regalo Y los que tengo que dar También para la familia Aún no tengo regalo Espero que alguien Y me den mi regalo Hasta esperar el décimo No es más Ahora no me voy a comprar Mi regalo A la bahía Bueno mira Aquí vamos a ver La otra cara de la moneda O sea Digamos que esto es comercial Esto es donde se vende Todo lo que es el comercio Todo lo que es Los empresarios Es decir Porque hay muchas personas Empresarias Que han ido a mi consultorio A preguntar Porque estaban en estresión Porque a veces no venden Entonces ellos buscan Esta época Que es octubre Noviembre Diciembre Donde sacan todo Lo que está embodegado O sea Es una época ¿Cómo que le llaman? Pepa Pepa ¿No? Ellos hablan Pepa ¿Cómo que así no matico Muy bien el castellano acá? Entonces ellos venden todo En esta época Octubre Noviembre Sacan todo Y abaratan todo Lo que es Su producto Voto Todo Todo lo que es comercial ¿No? Pero ya viene En enero Comienzan ya A tirar piedras Este Y ahí Hasta mayo Que es la época De modern day Modern ¿Me entiendes? Un poco Lo que pasa Yo no mastico Muy bien el castellano Madre Modern Madre ¿No? Bueno ya Día la madre Entonces ahí Comienzan otra vez A dar el comercio Y paralizan Hasta Otra vez Hasta el mes que viene Porque esto Incluso yo estuve Ahora poco En una conferencia De los siete Entonces Tú te preguntar Los siete Los siete Los siete empresarios Que son los siete días De la semana Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes Son siete Pues se llaman los siete empresarios Esto es a nivel mundial ¿No? Entonces Esos son los que se reúnen Personas empresariales Te lo explico a ti Que tú para mí Tú eres un muchacho Algún día vas a hacer Si gusta Tengo mi tarjeta Para que vayas A mi consultorio Entonces Espera un ratito Sí ¿Es este? ¿Es este? ¿Es este? ¿Es este? Oh, oh ¿Es este? ¿Es este? ¿Es este? ¿Es este? ¿Es este? ¿Es este? ¿Pero qué pasa muchachos? No pasa nada ¿Pero qué pasa? Roberto pidió que te saquen el micrófono Estoy hablando con él Lo que pasa es que él también habla mi idioma Ah, sí Robert, Robert Robert, ¿no? Robert, sí me están sacando aquí los muchachos Él lo pidió, tranquilo Mira Ya que no está, Roberto Tranquilízate Yo no me lo secreto a los tres Yo no te puedo revelar un canguro Y a ti te da el llavero Ya, ok Me lo da en el Lorenz Ponce ¿A qué? En el Lorenz Ponce No, sí No seas así No, sí, pero no seas así Oye Otro día, otro día No va a pasar nada, bro Tranquilo No seas así Mira, no me estás pasando nada, bro Tranquilo No, prácticamente, me estás hierro Qué desgracia Por favor, padre Recapaciten La Navidad No es compra, compra, compra Regalo, regalo, regalo La época navideña Es amor Es compartir Es tener Es el momento en familia Aunque, cacho A mí la verdad Sí me gusta que me regalen Cosas buenas Pero no me vas a estar regalando El mismo sartén del año pasado No, que eres mujer Que a la mujer se le regala Cosas de cocina Perdóname A mí me regalas alhajas Esto fue Para las investigativas Una mirada diferente Al periodismo de investigación Hasta la próxima Rompope, relleno y el pavo ¡Mostro, qué delicia! Festejos, atornos, regalos ¡El chocolatito! El árbol bonito Y tus compras gratis también Llegó la Navidad soñada de la ganga Bien afortunados Se llevarán sus compras gratis Sin rifas ni sorteos Compras sin entrada a 24 meses Paga desde el próximo año Y recibe Hasta cuatro cuentas gratis ¡La ganga! Precios de Bahía con garantía ¡Comprenado! Quiero agradecer A tu nitito Mi pueblo ecuatoriano Gracias por creer Juro que nunca yo voy a decisionarlos ¡A tu nitito! ¡A tu nitito! ¡A tu nitito!